Tal como veíamos en el bloque anterior, vamos a conversar hoy día con el premio Nobel de Economía del 2011. Él se llama Thomas Sargent y vamos a conversar con él sobre toda su teoría si es que las políticas económicas finalmente producen o producen un cambio real cuando estas se aplican. Para conversar de todo esto en nuestra entrevista del día entonces estamos con don Thomas Sargent. Señor Sargent, gracias por su tiempo. Su teoría apunta a que los legisladores no pueden manipular sistemáticamente la economía a través de cambios predecibles de las políticas monetarias. ¿Es así? En realidad creo que si pueden hacerlo, sus decisiones pueden tener un enorme efecto sobre la economía. No, no pueden. Ese dinero para construir puentes o portaaviones o cosas completamente inútiles. Si un gobierno aumentara tanto las tasas de impuestos, y esa sería una medida predecible, habría grandes efectos adversos sobre esa economía. Eso se explica por el sentido común, pero hay teorías económicas al respecto. Otro ejemplo, si en Estados Unidos modificaran el sistema de previsión social, y lo están haciendo actualmente, pero si de pronto lo adoptáramos al modelo chileno, por ejemplo, esa medida tendría grandes efectos en nuestro presupuesto, en los mercados de capitales, en la vida de las personas, se redistribuirían los ingresos de distintas formas entre los jóvenes y los más viejos, y hay muchísimas medidas que pueden tener efectos predecibles. Usted integra mucho la sociología a la economía, porque la reacción de las personas ante una política va a modificar finalmente esa medida o esa política. No cabe duda. Los límites entre la sociología, los estudios económicos y la política son muy flexibles. La economía estudia el comportamiento de las personas ante decisiones económicas, y muchas de estas decisiones van a depender del tipo de economía en el que vivamos. Eso es completamente político. Entonces, la economía no es una ciencia. Claro que sí, pero entiendo su punto de vista. Cuando fui a la universidad, y a mí me pasó lo mismo, creímos que la ciencia tenía que ver con la molécula, los átomos y las células. No, pero también se trata de mejorar teorías económicas. Por supuesto. Podemos entonces decir que la ciencia siempre se compone de dos factores, es de observar datos y tratar de buscar un modelo que nos permita explicar esa información. A eso se dedican los físicos, los biólogos, y nosotros también. Sin embargo, hay una gran diferencia. Nuestra tarea es explicar el comportamiento de las personas. No hay que olvidar eso. Tenemos que explicar cómo interactúan los grupos de personas en los mercados, tomando en cuenta las medidas que adopten los gobiernos. Debemos establecer cómo funciona todo el sistema. Esos son los datos. Las personas son entidades complejas. Y lo lindo de los estudios económicos es que todos los actores tienen su propia teoría de la economía. Y así tiene que ser. Hay que tener una visión de cómo van a reaccionar las personas cuando realizamos una acción. Si vendo productos, tengo que averiguar qué quieren las personas y cuánto están dispuestas a pagar por esos productos. O cuál va a ser la estrategia de la competencia y cómo eso me va a afectar a mí. Hay que predecir qué harán los clientes, la competencia, las autoridades, etc. La economía tiene que ver con organizar modelos y analizar los datos que generan estas interacciones. En el caso de los físicos, ellos llevan mucho más tiempo que nosotros en esto. Y de cierta forma tienen problemas más simples que los nuestros. Y tienen muchos más recursos que nosotros. Pero el presupuesto nacional para la física es muchísimo mayor que el nuestro. Porque ustedes trabajan con dinero. Pero ha habido avances muy notables en el estudio de la economía. Hay cosas que aún no sabemos y otras que ya logramos descifrar. Y los países aprovechan ese conocimiento. Nos comentabas un rato que, en su opinión, Chile dejó de ser un país emergente. ¿Qué tipo de país es Chile, entonces? No, no, no. ¿Qué es Chile? Para mí, como estadounidense, Chile tiene muchos ejemplos de los que debemos aprender. Un aspecto muy bonito de la economía es que todos los países toman decisiones distintas. Por ejemplo, Chile ha tomado decisiones en cuanto a su sistema previsional, a la red de protección social, el financiamiento de su sistema de salud, que son mucho mejores que en Estados Unidos. El hecho de que el financiamiento de la estructura institucional se base en compartir los riegos entre las personas es mucho más seguro que en Estados Unidos. Nuestro sistema para financiar la red de seguridad social es muy vulnerable ante algunos riesgos demográficos, mientras que el suyo no tiene ese problema. O nosotros también estamos expuestos a riesgos políticos, y ustedes no. Yo utilizaría el sistema chileno en los libros de texto, quizás no para copiarlo íntegramente, pero sí para que lo analizáramos con profundidad en Estados Unidos. Lo mismo con el sistema de salud, y es sorprendente porque cuando yo iba a la universidad, en los años 60, nos solíamos burlar de los países latinoamericanos pensando que estaban muy atrasados, pero ahora veo que ustedes nos superan en muchos aspectos. ¿Le preocupa la economía mundial? Se lo pregunto porque hay personas o inversionistas, como George Soros, ¿qué opinan que la crisis de la deuda en Europa es mucho más peligrosa que la crisis suprime que Estados Unidos vivió en 2008? ¿Qué opinan al respecto? Claro que me preocupa. Todas las crisis tienen aspectos similares y aspectos distintos. Esta en particular tiene deudas que han sido emitidas por varios estados constituyentes de la Unión Europea, donde no existe liquidez o no existe solvencia. Todavía no nos ponemos de acuerdo en eso. La insolvencia es más grave porque significa que no tienen plata para pagar. El problema es que hay países que no quieren, países como Alemania, Finlandia y otros países con recursos que no quieren rescatar al resto, mientras que están los que opinan que si los rescatan no van a solucionar los problemas de fondos que existen en países como Italia o Grecia. Su idea, en cambio, es presionar lo más posible para generar reformas en esos lugares y se está comenzando a hacer con mucha valentía en Italia, pero es un momento muy dramático porque los políticos italianos también se desentienden. ¿Creen entonces que la idea alemana no es la mejor para salir de la crisis? ¿A qué se refiere? Que tienen una postura más firme y no quieren rescatar a los países en problemas. ¿Quién sabe? Eso va a depender de la actitud que uno tome cuando los niños se portan mal. Podemos dejarlo pasar y no castigarlos creyendo que la próxima vez lo van a pensar mejor. El problema es que si lo rescatan lo van a tener que volver a hacer y cada vez a más países. Los europeos están tratando de decidir qué tipo de continente quieren. Aquí hay temas fundamentales sobre soberanía. Si lo llevamos a mi país tendríamos que preguntarnos si no queremos fusionar con México y Canadá. ¿Ustedes quieren fusionarse con Argentina o Brasil? Esa es la situación. Argentina y Brasil y eso es lo que están discutiendo en Grecia y Alemania. Y no nos equivoquemos hay gente en Grecia que quisiera parecerse más a Alemania y para otros sería la peor pesadilla del mundo. Y también está el estilo griego. Sí, pero hay muchos griegos que están hartos de ese estilo de conducción y lo único que quieren es trabajar más para pagar sus deudas y quieren pagar sus impuestos. ¿Y qué piensa de la economía estadounidense? Pareciera que está repuntando. ¿Qué cree? En una economía como la estadounidense se pueden establecer muchas políticas buenas y malas porque tenemos un mercado laboral con una enorme capacidad de recuperación. Esta crisis financiera sí nos ha afectado bastante y estamos recuperándonos muy lentamente. Nos mantendremos así por bastante tiempo pero lo que más me preocupa son nuestros problemas fiscales. A diferencia de ustedes tenemos una enorme deuda pública que sigue creciendo y nos está faltando más diálogo entre los políticos. Nuestra pregunta fundamental es ¿qué tan grande queremos que sea el Estado? esa es la pregunta ¿queremos un Estado que gaste mucho y que cobre muchos impuestos o queremos uno que no cobre tantos impuestos y que gaste poco? Pero ni los que ni siquiera los que quieren agrandar el presupuesto público tienen decidido cómo van a financiarlo y los que quieren un Estado más austero no saben qué gastos recortar. y los que quieren decir que quieren un Estado más no dicen lo que quieren cortar. Es una pregunta completamente política y sociológica. Absolutamente. Los economistas podemos determinar qué es factible y cuáles son las consecuencias de ciertas medidas pero la decisión fundamental la tienen los electores así funciona la democracia. Ellos decidirán cómo quieren redistribuir los ingresos o si prefieren cobrarle más impuestos a algunos para darles a otros. Esa es la lucha que se está generando bajo la mesa en Estados Unidos en estos momentos. Lo que me molesta de los políticos estadounidenses es que no se dedican a enseñar. Sí, me refiero me refiero a identificar un problema y ver qué posibilidades tenemos de solucionarlo. Ver las alternativas y discutirlo con las personas. Puede que los periodistas tengamos parte de la culpa, ¿no cree usted? No. La verdad es que pienso que es un error cuando los políticos culpan a los periodistas. Lo digo porque cuando los entrevistan tienen la libertad de responder una u otra cosa. Eso no depende de los periodistas. Una vez le preguntaron al presidente Eisenhower hace mucho tiempo que mucha gente se ha quejado del periodismo en Estados Unidos. Nixon comenzó con todo esto porque sentían que no los trataban con justicia. Bueno, le preguntaron al presidente Eisenhower si sentía que la prensa era injusta con él. Se rascó la cabeza y dijo para ser sincero no creo que la prensa me pueda perjudicar de ninguna manera. Soy el presidente de Estados Unidos y tomo mis propias decisiones. ¿No está de acuerdo? Sí, quizás. Por último, muchos en América Latina creen que después de la crisis del suprime en Estados Unidos y la crisis de Europa nos va a ir muy bien como continente porque ya pasamos por todos los problemas que están teniendo ustedes ahora. ¿cree que se hacen? Lo que pasa es que hay algunos países latinoamericanos como Chile y un par más que han sacado una elección de su crisis. Han debido tomar medidas muy drásticas como establecer una política fiscal como la chilena. Eso requirió seguramente de mucho esfuerzo. hay algunos que se refieren a ello como la doctrina del shock. Así es. Obviamente no pudieron haber llegado donde están sin haber luchado y sin haberse comprometido como sociedad. Eso es lo bueno de las crisis si no te matan te fortalecen si es que no nos matan. Muchas gracias por esta entrevista para CNN Chile. Gracias.